Hola que tal amigos, bienvenidos a la segunda parte de la aventura de Naruto Huzumaki y las crónicas de Hinata la pechona Si, oye pero que rico, bueno vamos a ver como es que enamoran a Naruto y todo ese pedo, ya lo saben Si no has visto la parte anterior, aquí te va a estar apareciendo del lado de arriba una tarjetita Ahí le das click y ahí vas a poder ver la parte anterior, así estés en el celular o estés en cualquier dispositivo Vamos a ver que onda con este show, guía para la victoria número 20, no me interesan tus guías de la victoria Aquí nos quedamos, supuestamente tengo que ir, tengo que ir con Gaia, fui una vez, tengo que ir con este cabrón ¿O que pedo? Un encargo para Sakura, a ver, aquí voy a hacer lo que, voy a ver la pinche viejilla, la Hokage, ¿no? O el Hokage, el sexto El sexto Hokage, vamos a ir a ver chavos Vamos a ver que tiene que ver esta cosa, a lo mejor es una peleita Creo que sí Ajá, ah, la pelea de Gaia cuando era pequeño con pinche Rock Lee Listo, vamos a empezar Como que el modo aventura si lo carga un poquito más, tarda un poquito más Conecta técnica secreta 1, ataque de técnica 2 veces y estado despertado Matarlo con el estado de... Ah, 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 verga, ya se me olvidó Según yo hace esto Huracán de la hoja, me gusta como se oye Huracán de la hoja A ver ¿Por qué no lo hace? Ahí está Y... No, no lo voy a rematar ahorita, sí, el otro era... A ver, vamos a ver qué show ahorita Si no lo hago, no importa Ahorita la vamos a rematar con estado despertado Pero primero le vamos a hacer un especial ¡Loto oculto! ¡Loto oculto, chavelo! Dicen Ahora sí la vamos a rematar con el estado oculto Estado despertado Y con el ataque Toma, y así era Ja, ja, papá Así era el pedo Es todo Rock Lee ¿Quién dice que no? Pero Rock Lee fue de los primeros personajes que me hizo ver Naruto Pinche perronería de abato ¡Loto oculto! ¡Loto primario! ¡Loto primario! No mames, estaba bien perro Yo creo que eso fue de los que nos enganchó a todos a Naruto Él y pues también el Sharingan de Kakashi Fueron los que nos metieron de lleno esta historia Vamos a ver qué sigue Oye, pero qué rico Muévete pinche Sharingan lento Ok, ya tengo ese recuerdo Está Hino Oye, pero qué deliciosa Hino No, no te crean Vamos a ir a buscar acá arriba A ver qué show Aquí hay otra cosa Otro recuerdo Vamos a agarrar este recuerdo Y después vamos a hablar con el Yai Sensei A ver qué dice Su pata cuchita y todo el pedo, ¿no? ¡Oh! Esto está bien Bien, vamos allá Somos Gai y Kakashi, ¿no? Contra... Pinche Itachi Y el otro como se llamaba Ya se me cuesta el nombre Ya se me olvidaba el nombre de los personajes ¡Kisame Hoshigaki! ¡Ah, huevo! Tarda mucho en cargar Muévete, Play Tú puedes Tú puedes Mueve tu trasero Atacar con 15 golpes Ataque de apoyo dos veces Y remata el adversario con Ninjutsu Ninjutsu Ok 15 golpes Ahí está ¡El lápago! Y ayuda Una ayuda Que no le pegué Así que vamos a ¡El lápago! ¡Ayúdame! Una Es todo Ah, no, 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 no Necesitamos que Gai Sensei salga rápido A ver, golpeame, no hay bronca ¡Aquí termina! ¡Vamos! ¡Chuka! ¡Oh! Tengo que pegárselo ¡Patético! ¡Patético! Vamos a hacer tiempo para que parezca Gai Sensei ¡Ah, mierda! Para los que no saben Mejor ponerse serio Oye, pero que rico Eso me gustó La voz de ¡Oh, tiburón de agua! ¡Es la de Vegeta! ¡Oh, lirudora, chabelo! Van a ganar Así que tengo que Te pinche matarte Así no haga las condiciones Del pinche batalla ¡Estoy listo! ¡Es todo, papá! Eso es todo Lo que estaba esperando Ahora morirás ¡Dinámica! ¡Ah, huevo, papá! Mira Aparecemos ahí ¡Ah, shit! ¡Ándale, pues! ¡Ah, pinche Tachi, cabrón! Como que Gai Sensei Si le partía a su madre Y Tachi La neta Con las ocho puertas Perrísimas Le parte su madre ¡Buen recuerdo! Vamos a juntar Kakashi Kakashi Vamos a ver Que tiene preparado Para nosotros Queremos que Hinata Nos enamore Bien rico y suave Ok Vamos a ver Que show Vamos a hablar Con Gai Sensei ¿Ve qué dice? Nada Dice Vete a la Verge No te necesito aquí Vamos a ver Que dice El Hokage ¿No? Sí Y ahí hay Una cosa De recuerdo Un tal Hokage Está bonita La aldea Me gusta Está un poco Diferente Ahí está Temare Aquí debe haber Un recuerdo Ricolino ¿No? Ahí está El Hokage Kakashi Hatake ¿Qué tal? Vamos a hacer Las voces Que tanto Les gustaron Hola Buen trabajo ¿Qué tal les fue? Bueno Solo tuvimos Que entregar Una carta Fue pan comido Y no pasó Nada más ¿Qué más tenía Que pasar? Hasta el pinche Kakashi Está En el rol De enamorar A Naruto Naruto y Hinata Sakura Sakura Lo siento mucho Sé que nos preparaste Esta misión Tan sencilla A propósito Pero no pasó Nada significativo Ja 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 Miche Me lo temía Se veía venir Que esto iba a pasar Naruto Sí Con su cara De idiota Bueno Sé que estás Muy ocupado Por eso Te busqué Algo fácil De verdad Que detalle Ahora me siento Un poco mal Sexto Ja 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Chikamaru? ¿Eh? ¿Eh? Veo que regresaste La otra vez fue Chikamaru Mal No está aquí Parece ser Que se dirige A la aldea de la nube Qué fastidio Suspiro ¿La aldea de la nube? ¿A quién estás buscando? Kakashi Chanché A Tsunade Necesito que me des Opinión sobre Las políticas de gestión De la aldea Bueno Supongo que tendré Que esperar ¿Iremos nosotros? Mmm Naruto Hinata y yo Nos queda poco tiempo Libre ¿No? ¿Cómo? ¿Yo también? Mmm Me parece Muy buena idea Seguro que Tsunade Le hace más caso A Naruto Que a cualquier otra persona Qué fastidio Cierto Eso es cierto Chaval Entonces ¿Puedo pedir Otro favor A los tres? Eh Sí Claro Lo logré Entonces Cuando estén preparados Reúnase conmigo A la puerta De la aldea de la hoja Vamos Vamos Piche Naruto Puto Vaya Todo fue tan rápido Que no supe Qué decir ¿En serio? Lo siento Naruto Contamos contigo Sí Naruto Ten cuidado Qué raro Qué raro Oírte decir algo así Tu cuerpo Ya no pertenece Solo a ti Tu cuerpo Es mío Oye Pero qué rico Mira Ya se pusieron En marcha Ah no Es al revés Mira Ya se pusieron En marcha Chicamaru Vaya Todos están en torno Que estos se enamoren Empiezo a pensar Que estoy haciendo Un lío Pero a lo mejor Es cosa mía Ah vaya Hasta que está reaccionando Cabrón Poco después De volver a la aldea La otra se fue A la aldea de las nubes Ok Vamos a ir A la aldea de la nube Es allá arriba Vamos a salvar ¿Me voy a ir solo o qué? No Allá me van a esperar Afuera Vamos Porque me esperan Las chavalas Allá afuera Muchísimos reyes Hay mucha gente Ya Como que La renderización Del play 4 Permite que haya Mucha gente Antes había como 3 Vamos A la salida Encontrarnos Con Sakura-chan Eh Naruto-kun Vamos a encontrarnos Con esas Pinchis viejas Vamos a hacer Un trío Si Un trío Un trío Para hacer la misión Pinchis malpensados Ahí van a estar Afuera Con Mierdetsu Que cuida La cara Afuera Kotetsu Y Mierdetsu ¿Cómo se llamaban? A ver Está Sakura Solo estás tú Sakura ¿Dónde está Hinata? Todavía no llega Entonces Tendremos que Esperarla Oye Ahora que Ahora que ve La aldea Desde aquí Cuesta creer Que haya estado Al borde De la destrucción Tantas veces ¿Eh? Con todo lo que De la operación Para destruir La aldea La hoja Luego la guerra Pero ahora Todo volvió A la normalidad Es increíble Lo mucho que han Esforzado todos Para que esto Vuelva a ser Como antes ¿Eh? ¿Quién es razón? Hablando de cosas Increíbles Ella también lo es ¿Quién? Hinata Oye Pero que rico Hasta que te das cuenta ¿Qué? ¿Te acuerdas de Pain ¿Verdad? Pain El miembro de Akatsuki Que atacó Nuestra aldea Va a ser un recuerdo Seguro ahí Simón Ese cabrón Que enfrenté Y arrinconándome Y vi una situación Muy complicada Y fue Hinata La que me salvó ¿Sabes? Me dijo Oye Pero que rico Naruto es mío No lo empales Oye Enfrentarse a Pain Fue una locura Pero cuando vino A salvarme Sentí cosquillas En el culo No sé No parecía asustada En absoluto Me sorprendió mucho El recuerdo Viene ya Chavos El recuerdo Viene ya Listo Somos Hinata Versus Pain Le vamos a partir La madre a Pain ¿Por qué? Porque yo lo swap Si le dices a Hinata Tienes que ganarle a Pain Si no No hay Naruto Si le echa ganas Completa Salud super a 40 Técnicas que Contraataque Oye Pero que rico Eso Quería hacer yo 64 palmas 64 palmas Váyase para allá Pinche Pain La más perra Esta Hinata Que antes La remodelaron La neta La hicieron mejor No la hicieron Tan mierdera Ahora si Da gusto Usarla Oye Pero que rico Me chupo la lenguona Vete a pasear Pinche Pain No sale un especial ¿Será esa la técnica Se crece que dicen? Oye Pero el empujón divino No Eso papá Doble puño De dragón Doble puño Blanco De león Ok Lo otro Que era Perdón No me acuerdo Activarle Una pinche técnica Secreta Y un contraataque Se me van a acabar Las pinches Caguarame Güey Ponte el pedo Te cagas Cabrón Pero tengo esto Para recuperarme Ya me la van a encuerar No chillen Ándele cabrón Creo que puedo Partirle a su madre Y ando pinche encuerada Ya A ver Déjate ir Déjate ir Ah yo también Hice lo mismo Ándele cabrón Ándele Pinche papá Ándele güey Que se cree Puto A ver Que era Lo que tenía que hacer Condiciones de combate Completa salud Ah ya está Nomás Vivir Vamos a vivir Naruto Por ti Todos te queremos Queremos tu relleno Naruto Muere Es todo Lo completamos En ese Perdón Me alegro de Haberlo hecho También Oye Naruto Quiero hacer Muchas cosas Contigo Recuerdos Recuerdos Chidos ¿No? Apareció Un recuerdo O ese fue El que me dieron Yo creo que si Da Son recuerdos Más chéveres Me gustó El de la pelea De Gaara Con Pinche Lino Ya saben Chavos Dejen su like Para seguir viendo Esto Mucha gente Quiere ver Cómo se enamoraron Pues aquí Está la historia Siguió luchando Contra él Hasta el final Al final Gracias a su fuerza Pain la derrotó De veras Y entonces Yo me volví Loca Como una perra Pero ella Reaccionó De una forma Impresionante Deberías Decírselo A la cara Puto ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque Le va a gustar ¿En serio? ¿Por qué Tengo que decirle Todo eso? Seguirá siendo Impresionante Se lo digo No, no Pinche Naruto Puto Mira Es que no sé Ni por dónde Empezar Ah, mira Clásico de Hinata De Stalker Stalker Hinata Naruto-kun Y Naruto-kun Echando un Kage En el baño Naruto-kun Huele bonito Tu mierda A mí me Extra Dice A mí Lo que me Extrañaba Es que todavía No esté aquí Lo siento Llego tarde Oye Pero qué rico Ah, aquí estás Sí, vamos a apurarnos Ah, te veo De muy buen humor No sé por qué Lo dices No, por nada Muy bien Es hora de ir a la aldea De la nubia A buscar a tu puta Ah, no A buscar A buscar a la abuela Tsunade Pinche Tsunade Se fue de juerga De seguro Vamos a buscar La ruca esa A la aldea De su pinche madre ¿Qué estará haciendo Chavos? Chavos Se arruinan Vamos para acá Oye Pero qué rico Es una ninja No es muy fea Está más o menos Chévere Vamos a buscar a Tsunade Ah, aquí está Llegamos a la aldea De la nube Está aquí, ¿verdad? Seguramente Ahí está Chisune Chisune Ah, Sakura Y Naruto Y Hinata ¿Qué hacen aquí, putas? Ah, ¿qué es esto? Quería saber La opinión de Tsunade Sobre un asunto Así que venimos A buscarla ¿Dónde está la abuela? Tsunade Está en este momento Ocupada Para más información Marque 4 Está jugando Otra vez, ¿verdad? No pasa nada Iré a buscarla Ahí va Se me va, mi amor Espérame Deberías ayudarle a buscarla Simón Ahí voy Espérame, puto Ya va a ir a buscar A Naruto A ver Yo creo que va a estar acá En el pinche lugar Donde están los Gokages ¿No? Donde están los Gokages Ah, aquí están Es donde hay que pelear Hay que pelear con este Sí, yo te quiero madrear Bien Ah, mira Killer B Vamos a paliar A paliar ¿Con quién les jugaremos? Tengo ganas de jugar Con Neji No sé por qué Pero tengo ganas Y tengo ganas De jugar con Hinata Y tengo ganas De jugar con Hanabi Los equipos Ricolinos Sobre elástico ¿No? Vamos a partirle Su madre A estos vatos Rápido Y conciso No me dijeron Nada que hicieran Nomás madrearlo Pues lo madreamos Le partemos Su madre A Killer B Para que deje Rapear Mugre Sí Nomás ganar Ya Vamos Senji Tú puedes Sento Cállsen Tú puedes Tú puedes Canabi Ayúdame Eres más chingona Que Hinata De las mejores voces Que he escuchado Del doblaje Oh vaya Hinata es más rápida Más power plus Rotación de palmas De tu pinche madre Oye pero que rico Andele cabrón 74 palmas Oye pero yo estaba muy bella Muere puto Mi poder Es muy chévere Ándele cabrón 64 palmas Ocho trigramas 64 palmas Oye no me golpees Finchi Cabrón Me bajó un chingo de sangre Pero muere Beautiful Showsken Ah no Double puño de dragón Del pinche león Cabrón Ay cabrón Ya te caía Ven conmigo Oye Yo también puedo hacer eso Chabelo Y mi combo Es más poderoso Porque somos Todos los pinches Suchijas Ah no Pinches Kivas Padre Padre Ese si les falló Me hacía falta Hayashi Pero tengo esperanzas Todavía Lo necesito en el juego Y a Toneri Otsuski También lo necesito A huevo Los yugas Somos los más perros De la aldea Que sigue Vamos a ver Vamos a ver a Zunade Segura ahí Bien pedernales Si ya te gané Yo soy chingón Arale Cállate Si me la pela El nivel 7 Vamos a ver Que pedo Ah para acá La pinches Hokages Ah aquí está La vieja de Choji Vamos a hablarle Y Choji Mmm Choji quiere con Flaze Con esa vieja Sería interesante Es como es que se dieron Todas esas pinches relaciones Este wey aquí anda Oye pero Ah es a Darui Aquí se recague Pero no está la vieja ¿No has visto a Zunade? Cabrón Dime a Zunade Ah pinche Zunade Estará en el punto rojo Supongo ¿No? Vamos a buscar A Zunade A mandar jugando Yo creo Ah mírala Y aquí no la vi Qué estúpido Oh está curando gente ¿Qué tal? No lo ves Visitando y tratando A los pacientes Estamos en deuda Con ella Nos ha tratado Sin pedir nada A cambio Ha visto a todo el mundo Me ayudó incluso ¿Eh? Abuela ¿Qué está pasando aquí? Espera un momento Cabrón ¿No ves? Vaya ¿Ya has dedicado a utilizar El ninjutsu médico En tus viajes? Me alegro de que Kakashi Sumiera el cargo De Hokage Por otro lado Estaba empezando A aburrirme Así que estuve pensando En algo que hacer El resto Ya lo ves No hay muchos Ninjas médicos Por así Por aquí Así que siempre Viene bien un poco De ayuda Ninjas médicos ¿Vos? A mí también me ayudaste mucho Me pusiste una mano Sé muy bien Lo que estás recordando Ahora Sí, aquella vez Yo te ayudo Yo te ayudo a partir De su madre ¿Por qué entonces? Los grilletes de mi pasado Me reterían Pero fuiste lo que iluminó Mi oscuridad Con el collar de Dan De Nahuaki Del primer Hokage Y de Naruto Que después Naruto Lo hizo shit Su mirada siempre al frente Su determinación Eso fue lo que me salvó Siempre sigues luchando Aunque fuera más fuerte Que tú Tú te enfrentaste a Kabuto Sin pestañear Eso Quiero ver la pelea Quiero ver la pelea ¡Listo! Vamos a partirle A la madre a Kabuto Y nos vamos a ir A la aldea de la hoja Y ahí va a terminar Nuestra misión ¡Pieieza el combate! ¡Para! 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 Oye pero no se callan! ¡Para! Estoy grabando Y la gente no se calla Pero no importa Chavos Aquí le partíamos La madre a este pinche mono Vamos a patirle la mano La madre de ese cabrón Y lo vamos a rematar con el ninjutsu médico Cállese, güey Cabrón Cállate, te voy a resenguear ahorita Yo creo que con eso ya te puedo resenguear, ¿no? Y me subo al poder por si acaso Ya, déjame, cabrón No, no, vale, quieres que lo remate, bicho Naruto está bien lento para hacer el resengue Y me va a cavar la sangre Eh, no mames, lo remate con el especial Ráfaga de Naruto, Tsunaki 2000 Tenía que hacer el resengue, chavo, pero ni modo Iba todo también Pero no importa A la abuela Tsunade Lo matar con ninjutsu ya lo sé Ah, pero la saqué en ese Genial Ya me dieron la cochinada esa Vamos a volver a la aldea de la hoja Y ver qué misión nos pinche y consigue, ¿no? A ver qué pedo A ver No pienso morir hasta que no convierta en Hokage Nunca olvidaré aquellas palabras Y les partí su madre a los kabutos, ¿no? Cuando ya lo había perdido todo Encontré algo muy nuevo para proteger A Naruto-kun Y por eso fui Shingona y me convertí en Hokage Es increíble pensar que el enano que se tan... Dame un abrazo, Tsunade Pero de lejecitos, ¿por qué? Luego me excito ¿Cuándo creciste, Naruto? ¿Cuánto creciste, Naruto? ¿Eh? Me muero de ganas por verlo convertido en Hokage, señor Y no solo yo Estoy segura que Jiraiya piensa lo mismo Estás muy rara, abuela Tengo la sensación De que es mejor no interrumpirlos ¡Sí! Debe haber algo recolino entre Hinata y Naruto Un avance Sí, el maestro Kakashi quiere que le dé estupidión sobre una cosa Hum, de acuerdo Es agradable saber que hay gente que te necesita de vez en cuando, ¿verdad? Además, nos estamos quedando sin fondos Tenemos que regresar de todas formas Eres muy derrochadora, Tsunade Y siempre pierdes las apuestas ¿Qué? Creía que te dedicabas a promover el ninjutsu médico No es tan sencillo Tengo derecho a descansar de vez en cuando Bueno, ya llevas unos cuantos descansos Siempre igual, abuela Bueno, en cierto modo Estoy más tranquilo sabiendo que eres la de siempre Sí Supongo que es hora de regresar Pues vamos, Shizune Sí Sí Naruto y Suma no kucha Vamos a ver qué pedo Se lanzó un nuevo evento ¿Tenemos que llevar a Tsunade o qué? No, Tsunade que chingí es su madre Otro vamos a ver qué hacemos A ver, qué sigue ahí ¿Listos? Eres increíble, Naruto-kun ¿Eh? ¿Por qué? Eres amigo de gente importante como el señor Kazakage y Tsunade Y todos confían en ti ¿En serio? ¿En serio? Si tú lo dices Yo no me fijo mucho en esas cosas Tampoco te fijas en cosas como tener buenos modales o hablar con educación Pero aún así sueles ser bastante adioso Tampoco es así, Sakura ¿Y ahora qué, puto? La abuela regresó a la aldea, deberíamos hacer lo mismo ¿Sí? Ah ¿Qué? Mmm Pueden esperar un momento, tengo que ir a miar ¿Eres su? Vete y punto Y no es necesario que hagas un anuncio oficial, cabrón Suspiro siempre igual Mientras tanto, Hinata Hace el Clones de Jutsu ¿Cómo se llama? Jutsu multiclones de sombras Y se va a ver a miar a Naruto ¿Y si desaparece ahora Hinata? ¿Quién sabe? Sí Ya me siento mejor, cabrón Dice Es hora de rezar a la aldea Seguro que te consagra el resto Lucha con los camaradas de la caliente Ok Vamos a ir a la aldea de la hoja No nos cuesta nada Y salvamos ahí Y ahí terminaría el capítulo Ya saben amigos Que ustedes tienen el poder De dejar su like Bien ricolino No puedo creer que se comporte Así adelante de nosotras Hinata Eh, Sakura Quería preguntarte una cosa ¿Qué? Oléme el dedo Sape Ah no ¿Por qué me estás ayudando tanto? Hasta Tomás Hasta Tomás se le amanece Hablar con el maestro de Chanchachi Eh Bueno Hinata Tú no eres muy agresiva precisamente ¿No es cierto? Ajá Pues Te veo preocupada por Naruto Desesperada por su culpa Siendo siempre el mejor para él Me recuerdas a mí Eh Como miembro de su equipo Me alegro mucho de que hay una chica de la aldea Que se preocupe tanto por él Ahora que lo pienso Creo que esta vez Pusiste más entusiasmo En el viaje de lo que esperaba Antes cada vez me proponía hacer un viaje junto Y siempre dudabas ¿Te acuerdas? Eh Antes Me conformaba con observar a Naruto Con ser su sombra Pero ahora Ya no me gusta verlo cagar Me gusta cagar con él Jejeje Pero cuando estuve a su lado En la gran guerra Me di cuenta de que ya no quería ser su sombra Por eso decidí dar un paso adelante En que fuera pequeño Oh Ya veo ¿Qué tal? Perdón por el retraso Ya llegué cabronas Vámonos a la aldea de la hoja ¿Por qué tardaste tanto? Ah no, esa no es Lo siento mucho De que estaban hablando Parecía una conversación muy íntima Eh Estábamos comentando lo fuerte Que se volvió Hinata Ah Hinata Ah Sakura-chan El mayor recuerdo que tengo de ti Es cuando hiciste el examen Chunin Ah, cuando luchó con Neji Si estaba muy Ah no, perdón Si estaba muy nerviosa ese día Pero Me partió la madre Neji De cualquier manera, chavo Pero se enfrentó a Neji A pesar de eso Y fue impresionante Si, Neji era muy fuerte Por aquel entonces Ahora que lo pienso Creo que fue ese momento Cuando cambiaron mi opinión Sobre Hinata Oh, tenemos que pelear contra Neji Yo que ya me quería ir a la aldea de la hoja Creo que los capítulos se están haciendo muy largos Like si les gusta así Y no like si no les gusta así Salud superior a 60 Dos técnicas Ajá Y 20 golpes seguidos Dos técnicas y 20 golpes seguidos Y sobrevivir Ahí están los 20 golpes Ya están más Para que se les quite Ahí está una Toma Toma, pinche Oye pues Déjame chabelo Muere cabrón Muere cabrón No tengo chakra cabrón Así que déjame cargar Eso era lo que tenía que hacer Y acabarlo No Ahí está mi viejo ganchabelo Hay que terminar con él Ándele cabrón Que se cree Soy Hinata Tu pinche madre Sí Esfuerzo Puedo conseguir Ajá Puedes conseguir todo Mientras te esfuerces ¿Ves? La salud cayó a su pinche madre Valió madre por ahí Quiero irme al aldea de la hoja chava Ya quiero irme Para que esto termine Como carga Como carga Como carga Supongo que ese momento Me esforcé mucho Ya no recuerden más momentos Sí Estuviste increíble Al final Acabé perdiendo Pero me alegro Que la causa Fuera la impresión De Naruto Fuera la impresión De Naruto Es curioso ¿Cómo te acuerdas de eso? ¿Cómo se me iba a olvidar? Siempre guardo Los recuerdos Importantes Es lo más profundo De mi corazón O sea Es importante Hinata Hinata parece feliz Eso es bueno Sí Estar viajando Con ustedes dos Me trae muchos recuerdos ¿Y todos son recuerdos Importantes? Eh Ya estamos repasando Momentos importantes ¿Por qué no pasamos Por ese lugar? ¿Qué lugar? El Valle del Fin Ah Ah sí Ah sí claro Ese lugar debe traer Un montón de recuerdos Podemos detenernos Podemos detenernos Ahí un momento En el camino de regreso ¿Te parece bien? Hinata Yeah El próximo capítulo Creo que se va a tratar De ir ahí Así que voy a guardarle Aquí Y vamos a ir al Valle del Fin Valle del Fin Oh O vamos a ir al Valle del Fin Mejor Mejor vamos al Valle del Fin Y ahí guardamos Y ahí vamos a comenzar El siguiente capítulo ¿No? Vámonos al Valle del Fin Al Valle del Fin A ver Vamos a guardar aquí Por si acaso ¿Ya está guardando? Sí Más batallas No ¿Por qué? Otro maldito recuerdo Oh Esto está chido Bien Vamos allá Listo Vamos a pelear Vamos a la playa Comienza chaval Conecta con cada ninjutsu De los tres compañeros Conecta con el lanzamiento Por dos Y una técnica secreta ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Y empieza el combate! ¡Allá vas! ¡Oye! ¡Nos vallame! ¡Desde! ¡Amaterasu! ¡Oh! ¡Ahí ¡Se acabó! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca vuelvas a hablarme así! ¡Tenemos un vencedor! ¡Bien hecho! ¡Eso es todo genial! Se creía comediante, pero ¿quién ríe ahora? Ahora sí, por fin terminó esto Vamos al pinche mundo ese y ahí vamos a guardar Para que no se me olvide dónde era ¿Dónde era? ¿Dónde era el Valle del Delfín? Aquí ¡El Valle del Delfín! Vamos ahí Espero no se quedaran platicando con sus putos recuerdos ahorita Porque van a ser para el próximo Para el próximo capítulo Sus recuerdos Porque si no me voy a aventar una hora aquí Oye, pero qué bonito lugar El Valle del Delfín Ahí es después de haber partido su madre Naruto a pinche Sasuke y viceversa ¿Este es el Valle del Delfín? ¡Sí! Habla pues, cabrón ¿En qué estaría pensando? Es imposible que esté aquí ¿Qué pasa Sakura? Estaba buscando a Sasuke de seguro esta cabrona Nada Todos los recuerdos que tengo en este lugar son con Sasuke Luchaste Luchaste con él después de la gran guerra y cuando abandonó el día, ¿verdad? Yeah Por aquel entonces Sasuke quería volverse más fuerte para derrotar a Itachi Así que fue a la guerrilla de Urochimaru No, no más recuerdos, por favor Déjame acabar este gameplay Y yo no podía permitirlo Así que Shikamaru y los demás los estuvimos buscando por todas partes Oye, pero qué rico Esa parte estuvo genial, me acuerdo Esas batallas Estuvieron chéveres Hasta aquí llegamos a este valle Y aquí nos agarramos a putazos Creo que eso me van a poner a luchar Creo que sí Sasuke no quería escuchar nada de lo que le decía Así que tuve que enfrentarme a él y obligarlo a que desistiera La batalla comienza De seguro eso es Así es Empieza el combate No puedes escapar de mí No puedes escapar de mí Desapan sevente Desaparece No puedes escapar de mí ¡No puedes escapar de mí, no puedes escapar de mí, no puedes escapar de mí! ¡No puedes escapar de mí, no puedes escapar de mí! ¡No es suficiente! ¡Este gameplay ha terminado! ¡Sí! ¡No puedes escapar de mí, no puedes escapar de mí! ¡No, ya no! ¡Fue un combate muy duro! ¡Más recuerdos! ¡Se va a echar una hora esta chingadera! Los dos peleamos con todo nuestro esfuerzo y los dos acabamos hechos mierda Y me dio un besito y se fue Al final, en nuestro último choque no fui capaz de agarrarle el brazo, fue muy duro Pero fue ese combate que sabes que acabó regresando, ¿verdad? No, no creo que olvide nunca el hecho de que intentaste detenerlo por todos los medios Por eso al final... ¡Sí! ¡Yo pienso lo mismo! Pero quién sabe, nunca me lo dijo Pero espero que así sea ¡Eh! Este viaje me ha ayudado a descubrirlo, eso es seguro La actitud de Naruto influyó en la vida de Sasuke En los cinco kages, en la todos, nuestra aldea e incluso otras aldeas Dejó huella en muchas personas Aunque ya me lo imaginaba Veo que tus recuerdos de Sasuke están a otro nivel ¿A otro nivel? Bueno, pensamos por muchas cosas Tengo muchísimos recuerdos importantes con otras personas también Iruka Chenchei Jiraiya Gara Pinche Pain Cuando el maestro Iruka se enojó conmigo Mi entrenamiento al viejo sabio Cuando conocí a Gara y a sus hermanos Mis combates con los Akasuke Pain Mi padre Mi madre Mi Kurama Mi pinche alianza Shinobi Y por supuesto La vez que pude hablar con mi padre Cuando ocurrió abrazar a mi madre E incluso esa gran guerra Se convirtió en un valioso recuerdo para mí Y lo mejor fue conocerles a ustedes dos A Kuro y Hinata y también a Sasuke y a todos los demás Estoy convencido de que me convirtieron en lo que soy ahora Así que no digas tonterías nada de otro nivel Todo es igual e importante Ah, lo siento Sonó un poco cursi Pero es típico de ti, chaval ¿Qué quiere decir con típico de mí? Supongo que todo lo que dije para ustedes no es más que palabrería En absoluto En absoluto, puto Yo también entiendo perfectamente lo que quieres decir, Naruto Mis recuerdos también son una parte muy importante de mi vida Me animan a seguir adelante ¿Eh? Sí Hinata eres Naruto Bueno Esta es la última para las horas de regresar Sí, vámonos Sí, todos estamos contentos Ya vámonos Está muy bonito el paisaje Pero vámonos a la aldea de la hoja Necesitamos salvar y terminar el gameplay Suspiro Hinata camina muy sexy Al final Al final no pasó nada No pasó nada Oh, esa es una bonita escena Hinata, lo siento No callo Te dije que te apoyaría Pero creo que no fue de mucha ayuda No pasa nada Aunque no durará mucho Pude pasar un tiempo con Naruto Y conocer más a fondo el camino que recorrió Naruto es una persona increíble Tuve la oportunidad de confirmarlo Hinata Pero... Naruto Tiene que seguir siendo Naruto Siempre está dispuesto a ayudarte Si lo necesitas Saber Eso Pero bueno Me gusta la gente Como tú Me hace muy feliz Sakura Gracias Me alegro de haber podido recorrer este camino Con ustedes dos Soy yo La que debería estar agradecida Siento por Naruto Lo mismo que Hinata Tu positivismo me dio la fuerza Que necesitaba a Hinata Sakura ¿En qué tipo? Nos fuimos a fijar, ¿eh? Sakura Hinata ¿Por qué tardan tanto? No es nada Ahora vamos Hinata ¿Vemos lo mejor? ¿Vemos lo mejor? El viento sopla Surcando los cielos Fluyendo con las olas del mar Meciendo la hierba Algún día Un viento suave Soplará en sus corazones Pero hasta entonces deben permanecer fuertes Y enfrentarse juntos a las adversidades que se crucen en su camino Pues este camino No es más que otro camino Que lleva al futuro Es lo que se conoce como Camino Ninja Nunca pensé acabar esto La huella del vendaval Fin ¿Después qué tendré que hacer? Yo creo que voy a seguir jugando, ¿no? Después de esto se viene La historia de Chikamaru Cómo se enamoró de Temari Lo de The Last Y lo de Boruto En un DLC Que también supongo Que debe ser una historia similar a esta O a las anteriores Va a haber muchos DLC Así que Naruto Shippuden Va a estar fluyendo por mucho tiempo Estamos aquí Gracias a los dos Por haberme acompañado No nos las des Presto no las Informaré al maestro Kakashi Para que podamos seguir Cada uno por su lado Gracias Naruto Fue un viaje muy entrenerido No hay de qué Si es divertido ir de viaje De vez en cuando Podemos volver a hacerlo algún día Sí Yo quiero con Blaze Naruto y Hinata Creo que funcionó A huevo Después tienen un hijo Que se llama Boruto Y dice Yo soy el maestro Completado Estuvo bien ¿Qué más sigue? Oh, hay más cosas por hacer Hay nuevos eventos Eso era lo de Hinata Lo que habíamos terminado ¿O qué? No sé Pero hay más cosas Y las vamos a seguir Así que Yo lo que voy a hacer Oh, no chingues ¡Oh, oh! ¡Haluto! ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa, cabrón? Si para les dejiste el bosque A los delvedores Ten mucho cuidado Detectamos chakra maligno Varias zonas A menester por forma De colomerado De pensamientos Si te mantienes lejos No te harán daño Pero si te acercas demasiado Quizá tengas que luchar contra ellos Podría vencerlos Así que nadie tendría que tenerle miedo nunca más Seguro que serías capaz Naruto Sé como sea Ten cuidado Ok Esos son como los de la marioneta Maldita del Naruto Son dos de seguro Hay más cosas por hacer Y hay una chingadera Que no voy a agarrar ahorita Porque si no me va a mandar A hacer más pendejadas Y ya Se va a acabar esto En una hora De gameplay Amigos Si les ha gustado esto Y ven El esfuerzo empleado Y les gusta Que estemos aquí comentando No olviden dejar su like Compartir el video Y comentar Aquí abajo Que te está gustando De este juego Nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios los bendiga